Despacio, despiértame despacio No quiero despertarme bruscamente y volver a la realidad Darme cuenta que no estás junto a mí Todo cambia, nada es constante Me repite la conciencia para adaptarme a esta idea loca que vive en mi mente De volver a verte y hacerte feliz Y sueño con estar sentado frente a ti Acaricio mi copa imaginando tenerte Dejo caer mi mano suavemente por tu vientre Y bebo un sorbo más Y sueño con estar sentado frente a ti Acaricio mi copa imaginando tenerte Dejo caer mi mano suavemente por tu vientre Y bebo un sorbo más Mi sueño con estar sentado frente a ti Acaricio mi copa imaginando tenerte Dejo caer mi mano suavemente por tu vientre Y bebo un sorbo más Solo sueño con volver a verte Solo sueño con volver a verte Todo está sentado frente a frente Bebo un sorbo más Tu recuerdo me domina Me martiriza la vida Ya no sales de mi mente Jamás Solo sueño con volver a verte Como te extraño Tú estás sentado frente a frente Bebo un sorbo más Dame la oportunidad de amarte Una vez más Una vez más Tú no te imaginas lo que estoy sintiendo Cuando pasas por mi mente Tantas ganas que tengo de amarte Tú no te imaginas que todo el tiempo está presente Tú no te imaginas lo que estoy sintiendo Cuando pasas por mi mente Eres cada latido de mi corazón Cuando te veo Cuando te tengo Cuando te siento contigo Tú no te imaginas lo que estoy sintiendo Cuando pasas por mi mente Se me termina ya mi soledad Porque llegaste tú A darme todo tu amor Que lindo se siente Tú no te imaginas lo que estoy sintiendo Cuando pasas por mi mente Me tiene enamorado Me tiene como un loco Cuando pasas por mi mente Solo pienso en amarte Poquitito a poco Cuando pasas por mi mente Tú superas lo que yo daría Porque te quedarás contigo Cuando pasas por mi mente Cuanto me hará Cuando pasas por mi mente 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!